Bienvenidos, como pueden ver hoy estamos en una de las salas de edición de Hora 13 Noticias donde todos los días preparamos nuestro postre para todos ustedes. Bienvenidos al momento más dulce que lo disfruten. Hoy en el postre haremos un viaje, estaremos a la orilla del mundo, donde dicen que siempre que llueve hace sol y donde el corazón pesa menos que una pluma. A la orilla del mundo es una obra de teatro que invita a hacer un viaje fantástico, un viaje que nos lleva a un lugar muy especial en donde recordamos la sorpresa, recordamos la magia que nos rodea. Es un viaje a los sentidos, al interior de nosotros y es un lugar en donde nos divertimos mucho. ¡Hola! ¡Qué alegría verte hoy! ¡Qué pregunta tan interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué hicimos en el cuerpo! Utiliza varios recursos, el recurso de los actores, el recurso del teatro de objetos, el radioteatro, el foley. Se han apelado a estos recursos para dotarle de fantasía, de magia a una obra que apela a los sentimientos. En la obra usted puede ver cómo se hacen los efectos de sonido para el cine, además de deslumbrarse con la animación de objetos. Esta obra la están actuando Sandra Sea, Gustavo Álvarez y Raúl Ábalos. Son actores profesionales, muy buenos actores de acá, de Medellín, así que es un equipo muy sólido. Los invitamos a que nos acompañen a la orilla del mundo. Estamos en temporada en el teatro, la hora 25, de miércoles a sábado hasta el 6 de mayo. Es realmente una obra muy bella, una obra que le dejaba a uno el corazón, alguien decía que le había dejado el corazón calentito.